¡Pues empiecen después! 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 tu jefe, y si, ya mataron a Pedro, tus amigos te recordarán siempre, porque fuiste un gran amigo sin aloeste, con los chinas se paseaban con su gente, muy amigo de los hoy, de los partidos, de los sillas y del güero, porque en Pedro siempre fue un hombre sincero, la leyenda del gitano y de tu mente, con la muerte de Avilés que ha terminado, porque en Pedro siempre fue considerado, el valrante de los reyes que ha reinado, ya mataron a tu jefe, y si, ya mataron a Pedro, tus amigos te recordarán siempre, porque fuiste un gran amigo sin aloeste.